Bueno, un saludo para todos y todas quienes se conectan en este momento en América Latina y en otras regiones del mundo. Este va a ser el primero de algunos programas que vamos a realizar con Claxo TV con motivo del primer año del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Se cumple precisamente el 7 de agosto. Pues para Colombia y por supuesto América Latina, pero particularmente para Colombia, el triunfo de Petro y Francia fue un hecho que no habíamos visto en 200 años de historia. Un país muy golpeado por la crisis social como el resto de los países de América Latina. Resultado en muy buena medida de toda esta agenda neoliberal. Después fue profundizado con el tema de la pandemia. Pero también además fuertemente golpeado por la persistencia, la degradación del conflicto armado, por la existencia también de una élite que hasta ahora parecía inamovible, muy comprometida con todos los privilegios, pero también por lo menos en lo que se refiere a la extrema derecha que ha hecho de la guerra un negocio. Esto pues por supuesto nos ha privado de esa experiencia que han tenido otros países con gobiernos alternativos, con la primera olidad de gobiernos que vivió América Latina a comienzos de siglo. El gobierno empezó y logró unos, digamos, unos triunfos iniciales bastante importantes, por lo menos en el primer semestre, la aprobación del plan de desarrollo. El plan de desarrollo pues en últimas es la concreción de lo que fue su programa de gobierno, la paz total, la justicia social, la justicia climática, y logra también algo muy importante que es la aprobación de una reforma tributaria que es de los recursos, que provee a los recursos importantes pues para sacar adelante las reformas sociales en que está empeñado el gobierno de Gustavo Petro. Es una reforma en contravía a las que se han hecho en Colombia y en la mayoría de los países de América Latina por 30 años o un poco más. Es decir, es una reforma que le cobra a los más ricos, a los más pudientes y alivia la situación de sectores trabajadores y en los sectores más empobrecidos de la población. Entonces, estos logros fueron innegables. Durante el segundo semestre, que acaba de terminar, se propuso la presentación de las reformas sociales que son centrales para alcanzar el objetivo, los objetivos del plan de desarrollo. Sabemos que el pacto histórico pues es la bancada más grande, pero no es mayoritaria. Esto llevó pues a consolidar una alianza que se da desde el momento que Gustavo Petro gana las elecciones en torno a amplios sectores de otros partidos y pues empiezan a discutirse en el Congreso. El balance de este semestre ya pues muestra muchos problemas, ¿no? Se logra que la reforma de salud y pensiones pasen, se aplacen para el segundo semestre, pero se hunde la reforma laboral. En este preciso momento la situación política para el gobierno es muy grave, por un escándalo que pues muchos habrán escuchado en torno al hijo del presidente, que ha sido muy bien aprovechado, por supuesto, por las fuerzas que han venido conspirando contra el gobierno y ha sido muy manejado mediáticamente. Uno puede pensar que esto va a incidir en las reformas, pero eso diémoslo como para las conclusiones. Entonces, bueno, sobra decir que no hay ninguna evidencia de la participación del presidente ni de la campaña electoral en estas acusaciones, pero los medios ya lo dan por responsables, los medios afines a la vieja libertad del país. Y esto pues debe tener incidencia como lo vamos a ver. Bueno, ¿qué nos proponemos con este programa? Queremos analizar las principales reformas sociales presentadas por el gobierno en el marco de las políticas neoliberales vigentes y, por supuesto, los intereses de los dos poderosos grupos económicos del país. Y pues también queremos señalar cuál es la importancia de estas reformas en el contexto de la región, en el contexto de América Latina, de los gobiernos alternativos que emergieron en esta segunda ola. Tenemos dos invitadas de lujo. La primera es Carolina Corcho, es ministra de Salud, médica psiquiatra, politóloga, ha sido dirigente gremial y vocera de los procesos de salud pública, de las luchas de la salud pública, en especial la ley estatutaria de salud, por muchos años, con una experiencia enorme en el sector y, en muy buena medida, bueno, a ella le tocó liderar la reforma de salud que ya no se habría de decir si esta es la que más resistencia ha generado, pero sí resistió mucha oposición de todos estos sectores. Y queremos también entrevistar, va a participar de esta charla, una abogada joven, Dana García, experta a pesar de su juventud en todo esto del mundo sindical, y al mismo tiempo, bueno, ella es líder juvenil, fue elegida representante por Bogotá, en el Consejo Nacional de la Juventud, que recientemente fue instalado y, digamos, profesionado por el presidente Petro hace un par de días. Ella tiene todo un conocimiento de en qué está la juventud en este momento, la juventud comprometida con el cambio y demás. Quisiera, antes de empezar, entonces, Carolina y Dana, nos hacemos un saludo a nuestros oyentes, recuerden que nos oyen en muchas partes, no solamente de América Latina, sino en otras regiones del mundo. ¿Carolina? Bueno, un saludo muy especial, un saludo a ti, Consuelo, a Dana, a todos quienes nos observan desde América Latina, en este espacio de la Claxo TV, y, bueno, con mucha disposición para poder conversar sobre este importante episodio reformista en el país. ¡Listo! ¡Dana! Muy, muy buenas tardes desde Colombia. Un saludo muy especial para ti, Carolina, para ti, Consuelo, para todas las personas de la logística del programa, y, obviamente, un saludo muy especial a las personas que nos ven y nos escuchan en Latinoamérica. Y, obviamente, muy presta para charlar de los diferentes temas, para los temas de reformas, de juventud. Y, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, arranquemos. Empecemos con Carolina, que tiene mucho que decir sobre el tema. Nos cuentas primero un poco tu experiencia general, cómo la ves, cómo la evalúas en medio de todo esto. Y, bueno, entonces vamos con las siguientes preguntas. Bueno, muchas gracias. Pues lo primero que hay que plantear es que, evidentemente, pues, esta es una reforma, una de las tres reformas que presentó el gobierno de Gustavo Petro, que a mí me correspondió en ese momento encabezar como ministra de Salud. Pero, pues, la reforma a la salud, el origen es gubernamental, el origen es de los movimientos sociales, de la sociedad civil. Es un proceso histórico de discusión que lleva muchos años en Colombia, en el que yo tuve la oportunidad de participar de la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, pero además como representantes de diversas organizaciones. Es decir, estos procesos reformistas no son casos de los gobiernos, son necesidades sociales, acumulados de las luchas sociales del país, frente a la dinámica y los gobiernos que han signado como un subcentro de operación o de pensamiento del neoliberalismo, y de eso se trata la reforma a la salud. Esto es un proceso que inicia hace muchos años en Colombia, en el año 2015. Colombia, que es un país, digamos, de una tradición bastante legalista y santanderista, declara la salud como un derecho humano fundamental, mediante una ley estatutaria, que también fue iniciativa de la sociedad civil, y a partir de eso, pues evidentemente se vio la necesidad de empezar a instruir de la mano del pensamiento democrático del país una reforma estructural al sistema de salud. ¿Y por qué teníamos que reformar la salud en Colombia? Pues porque evidentemente este es un sistema que se financia de manera pública, pero creo hace tres décadas unos intermediarios que hacen un desvío de esos recursos públicos que no llegan a la población y ha creado unas inequidades inaceptables en Colombia. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que es un sistema de salud que tiene muy buena financiación pública para muy pocos resultados en salud. La zona rural dispersa, y cuando hablo dispersa no solamente me refiero a lo rural, sino también urbano, carecen de acceso geográfico de servicios de salud. Más de 600 municipios en Colombia no tienen en su zona rural puestos de salud. Y evidentemente cuando nosotros vamos a ver los indicadores de morbilidad y de mortalidad en lo que nosotros medimos la calidad de un servicio de salud, que es las mamás, los niños y las niñas, pues tenemos unas diferencias enormes entre la zona dispersa y rural y las grandes urbes. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, el 75% de los servicios de salud están concentrados en el nororiente, donde está solo el 30% de la población. El resto de ciudadanos no tienen acceso geográfico a los servicios de salud y los recursos existen. El Estado colombiano tomó una decisión de entregar billonarios recursos de la salud a entidades particulares, tanto públicas como privadas, pero particulares, para que hicieran las contrataciones con clínicas y hospitales. Y hoy es claro que esos pagos no se dan. El sistema de salud colombiano permanece su estado natural de deudas. Hay unas deudas que superan los 23 billones de pesos colombianos en este momento, carteras vencidas, y permanentemente hay una desfinanciación de los hospitales y una precarización de los trabajadores de la salud. Es por eso que este es el derecho más tutelado en Colombia después del derecho de petición y el Alto Tribunal de Derechos Humanos en Colombia, la Corte Constitucional, ha tenido que tomar medidas directamente frente a los gobiernos colombianos por este tema. Entonces, en ese sentido, hay una crisis permanente del sistema que se refleja en las tutelas, en unos indicadores, por ejemplo, de mortalidad materna de los peores de la OCDE y comparable con otros países de América Latina que dejan mucho que desear cuando se tienen los recursos y se necesitaba, pues, evidentemente, hacer la reforma cuyos ejes eran tres, fundamentalmente. El primer eje es el manejo público de los recursos públicos, porque insisto, el Estado lo que hizo fue entregar billones de pesos, que son aproximadamente 80 billones de pesos al año, que ruedan en Colombia sin control, sin control. Haya pasado de todo, estos recursos han financiado el paramilitarismo en Colombia, de eso hay suficiente evidencia, allí han ido a la corrupción, el sistema de salud en Colombia no tiene un sistema de información público que permita controlar ni siquiera hacia dónde van esos recursos, y allí se han establecido enormes negocios, pero aparte de esto, esto es un poder fáctico enorme que crea el gobierno colombiano, porque maneja mucha plata y tiene incidencias sobre decisiones del Congreso de la República. El Consejo de Estado en Colombia ha destituido, destituyó por lo menos un congresista, porque fue financiado por estos intermediarios llamados EPS para votar como se consideraba, y eso es lo que se conoce, porque es más lo que no se conoce, dado que el manejo de estos recursos de la salud no han sido de interés de los organismos de control de la Fiscalía General de la Nación, donde hay una cantidad de investigaciones que duermen en el sueño de los justos. En la Contraloría General de la República solo una contralora, la doctora Sandra Morelli, investigó y encontró un desvío de una EPS en este momento, que es el nombre de estas intermediarias, por 1.5 billones de pesos y se desató la persecución contra ella, es decir, ella abre la investigación, demuestra, hace un fallo de responsabilidad fiscal y ella es la que termina perseguida prácticamente por la captura enorme y el poder enorme que tienen sobre los organismos reguladores, la puerta giratoria que han generado estas entidades, es un poder fáctico supremamente poderoso en Colombia y supremamente poderoso porque manejan 80 billones de pesos al año de los colombianos sin que haya mucho control, rueda demasiado la plata. Evidentemente, tendríamos que mirar el comportamiento del Congreso de la República a la luz de financiaciones, de campañas, eso no se ha discutido, en otras formas a la salud se han declarado impedimentos de bancadas enteras por recepción de financiación cuando estos recursos no deberían ser dirigidos a financiación de campañas políticas sino al cuidado de la vida de los colombianos. Entonces, uno de los ejes de la reforma es el manejo público de los recursos públicos como ocurre en la mayoría de países del mundo. Es bastante extraño en el caso colombiano que se hayan creado 150 intermediarios para manejar una bolsa común de recursos fiscales y parafiscales, eso no lo entiende nadie en el mundo entero que se haya podido pasar en Colombia. Y ahí está el núcleo de la discusión. La segunda discusión que se plantea acá es una discusión que no es nueva en América Latina y en el mundo y tiene que ver con lo que pedagógicamente el presidente de la República denomina la salud preventiva pero en términos de la salud pública se denomina la atención primaria en salud. Y es el hecho que este es un sistema de salud cuya puerta de entrada es cuando ya te enfermaste necesitas diálisis renal porque no hay un sistema de detección temprana de enfermedades la detección temprana de la enfermedad la prevención para que esta no aparezca la promoción de la salud entonces en ese sentido es insostenible desde el punto de vista de la vida y desde el punto de vista financiero que un sistema de salud que la puerta de entrada a un sistema de salud sea ya cuando la enfermedad está grave cuando hay enfermedades que son prevenibles y que se pueden detectar a tiempo los sistemas de salud suelen tener sistemas de tamizaje para poder detectar por ejemplo en el caso de la salud mental el riesgo suicida y evitar esos son los que se llaman mortalidades evitables en Colombia eso no se hace porque el negocio está en el alto costo y porque efectivamente se abandonó ese nivel primario entonces la reforma crea un segundo elemento que es la atención primaria en salud como eje del sistema con una financiación por oferta direccionada hay artículos bastante sólidos y bien considerados de cómo lograr esa financiación porque aquí hay que tener algo claro en las políticas públicas si no direccionamos los recursos a la política pública demagógica aquí se hablan muchos actos administrativos y leyes que ha emitido el Congreso de la República de la atención primaria en salud pero los recursos siguen intermediarios para hacer negocio con el alto costo si no hay direccionamiento intervención de los recursos para que efectivamente se vayan a esa salud promocional preventiva esto es demagógica la política pública tiene que ir amarrada al gasto público y eso es un segundo elemento de la reforma y el tercer elemento de la reforma es el capital más importante que tiene un sistema de salud es su capital humano trabajadores y trabajadoras la inteligencia humana por más que avancemos en inteligencia artificial en mecanismos de tecnología que no negamos y que son importantes de la ciencia médica ninguno de estos podrá ser operado y menos en un sector profundamente humano si no están los médicos las enfermeras los terapeutas precarizados y maltratados en Colombia mientras que aquí el 70 80% de los trabajadores de la salud están precarizados hay personas en Colombia multimillonarias multimillonarios de cuenta de los recursos públicos de la salud por eso hay una política de formalización laboral de régimen laboral especial y en ese sentido si garantizamos que sin esos intermediarios que no prestan valor agregado al sistema se dirijan los recursos directamente a las clínicas y a los hospitales vamos a garantizar una formalización y una dignificación de trabajadores y trabajadoras de la salud esos son los tres elementos centrales de la reforma a la salud que hoy cursa en el Congreso de la República y que ha generado mucha polémica pero la polémica tiene que ver con que si el Estado crea un poder fáctico al cual les entrega 80 billones de pesos para que rueden sin control por el país sobre esos 80 billones pues se acomodan grupos políticos grupos empresariales personas naturales evidentemente esta es una reforma yo lo comentaba con el presidente Gustavo de la más alta complejidad de este país la más compleja si se puede decir por la cantidad de intereses por supuesto que es polémico plantear que estos recursos se manejen de manera pública por la cantidad de intereses que allí han anidado que tienen incidencia sobre el Estado colombiano entonces evidentemente la resistencia que ha generado esta reforma muchos grupos que se han beneficiado de billones de pesos en Colombia es enorme es enorme los movimientos que se hacen en Colombia alrededor de eso distinto a la reforma pensional Carolina ahora te pido que dejemos ahí y volvemos a hablar de la resistencia que es como la segunda parte damos el paso a Dana Dana nos explicas de manera general para todos nuestros oyentes el tema de la reforma laboral la reforma pensional bueno pues realmente la juventud como tal yo quiero hacer un poco de contexto y ese porque también se da en esta reforma sobre todo la reforma laboral en Colombia pues salimos de un estallido social que lideró la juventud y es esa juventud en Colombia que básicamente no hay historia dócil o sencilla para nosotros una juventud que ha sido excluida de todo el campo laboral porque nos exigen experiencia que no tenemos o porque siempre precariza nuestros derechos laborales no solamente la juventud ha sido víctima de ese modelo neoliberal de las leyes que tenemos a nivel laboral sino como tal todo el territorio colombiano en ese orden de ideas en otros gobiernos en anteriores gobiernos uribistas nosotros tuvimos varias reformas las leyes en materia de derecho laboral en las cuales nos recortaron garantías laborales o le recortaron garantías laborales a todo el país hubo una norma inicialmente que lo que hizo fue recortar y reducir las horas extras para los trabajadores que anteriormente se pagaban al 100% y con la expedición y sanción de esa norma ahora se pagan al 70% y pues también hubo una confusión en el territorio colombiano siempre anochece más o menos a las 6 de la tarde y para en ese momento para un gobierno uribista dijeron que anochecía a las 10 de la noche lo que significaba que desde ahí empezaba a contar la hora nocturna para el trabajador y la trabajadora en el territorio nacional luego fueron comillas muy amables y se redujo hasta las 9 de la noche ya era o es desde las 9 de la noche que se comienza a apuntar la hora nocturna y extra para el trabajador si eso fue completamente lesivo porque las empresas empezaron a tener varios empezó a aumentar su capital pero a raíz de la explotación de los derechos laborales de los trabajadores y la explotación ¿cuál fue? pues por el simple hecho de reducir las horas el pago de las horas extras y aumentarlas pues obviamente es dinero que al trabajador no le quedaba y mucho menos no le quedaba una vida para compartir con su familia una vida para estudiar para hacer otras cosas más allá de eso y no solamente eso tuvimos otras normas por ejemplo en el año 2005 que es el acto legislativo 01 de 2005 que en materia pensional lo que hace también es eliminar y cercenar varios derechos pensionales elimina varias mesadas que en el sistema pensional colombiano pues eran mesadas que servían para los trabajadores eliminar una forma de pensionarse que era a través del régimen de transición que era una de las formas favorables para los trabajadores de adquirir un derecho pensional en fin o sea hay un sinnúmero de normas que su única intención es vulnerar y cercenar derechos laborales y pensionales en todo el territorio nacional claramente pues porque las normas en Colombia aplican en el territorio nacional por ser una república ¿qué ocurre ya pues con este gobierno progresista? obviamente empiezan todos los sindicalistas o bueno muchos sindicalistas empiezan los trabajadores de los sectores populares las madres cabezas de hogar las juventudes como yo a decir oiga nosotros no tenemos derechos laborales además de eso a la juventud y a la gente ahora la están contratando es ni siquiera con un vínculo laboral sino con un contrato acá en Colombia que es de prestación de servicios que ni siquiera es un contrato propio del derecho laboral sino que es un contrato propio para servicios civiles o comerciales es decir para la prestación de un servicio durante uno consideraría un mes dos meses pues resulta que estos contratos se volvieron la regla general al momento de realizar una relación laboral y hay personas que llevan 10, 20 años con contratos de prestación de servicios y no tienen prestaciones sociales no tienen vacaciones no tienen derechos a cesantías o ahorros para vivienda bueno no se tiene un tema de salud y seguridad o de seguridad social lo que implica pensión y salud sino que debe salir del 100% del bolsillo del trabajador y el empleador no asume ningún costo pero muchas veces estos contratos pues se asumen como un contrato laboral y la persona tiene que cumplir un horario o sea tiene que comportarse como si existiese una relación laboral pero no le pagan como si tuviese una relación laboral y esa es la regla general de contratación en el país entonces nosotros empezamos a pensar si a nosotros no nos dan contratos laborales nosotros nunca vamos a poder ahorrar nosotros nunca vamos a poder comprar vivienda nosotros nunca vamos a poder estudiar entonces todo el mundo empieza a salir a las calles porque además de eso en ese gobierno que fue el gobierno Duque que es donde comienza al estallido social estábamos en plena pandemia generada por la COVID-19 y entonces el presidente en ese momento Iván Duque reitero dice no voy a asumir los tributos voy a aumentar los impuestos pero van a recaer sobre la clase media y sobre la clase baja que es la que con la pandemia se está muriendo de hambre entonces literalmente todos salimos a las calles a exigir como preferimos morir por el COVID-19 y no de hambre y entonces empieza ese estallido social porque eran prácticamente unas normas completamente regresivas y lesivas para todas las personas que no tenían un trabajo para la juventud o sea todo el dinero literalmente lo íbamos a gastar era en impuestos y no ni siquiera en nuestra supervivencia se gesta ese estallido social en Colombia y se propone una reforma laboral y empieza a a esto a ser un sentir popular empieza a ser esto una voz de los pueblos una voz de los barrios una voz del movimiento estudiantil una voz del movimiento sindical una voz del sector de la salud porque el sector de la salud fue uno de los más vulnerados en la pandemia porque eran turnos larguísimos y sigue siendo una población bastante vulnerada de recursos laborales en el sistema de salud colombiano y se mezclan todas estas voces que se sienten recogidas y reconocidas por quienes estábamos dando una pelea por decirlo así en ese estallido social en esa exigencia de estallido social por esa razón es una reforma sobre todo la reforma laboral como tal todas las reformas que empiezan a ser un sentir de un pueblo por esa razón pues ya subí a la presidencia quien tenemos ahorita que es el presidente Gustavo Petro y pues lo primero que él hace es no voy a hacer y ejecutar las reformas sociales ya obviamente para las reformas sociales que son la reforma laboral la reforma a la salud la reforma al sistema de pensiones ahorita también estamos con una reforma a la educación y de pronto ustedes se preguntarán ¿pero es que quieren reformar todo? Sí porque realmente hemos tenido más bueno 200 años de gobiernos completamente de derecha y completamente neoliberales que todos estos derechos los han visto es como un un servicio los han visto es como una una mina de oro para hacer dinero un negocio exacto nunca exacto un negocio se me ha olvidado la palabra entonces nunca se había visto como un derecho fundamental por esa razón dijimos nos toca modificar absolutamente todo porque las leyes laborales entonces prioriza el sistema neoliberal prioriza la capitalización de las empresas a través de la explotación laboral el sistema de salud mercantiliza la salud entonces acá para acceder al sistema de salud se tiene que pagar por absolutamente todo lo que explicaba la doctora Carolina el sistema de educación entonces también se volvió un tema mercantil porque entonces para estudiar toca pagar un montón de dinero no hay acceso no hay cobertura entonces dijimos toca hacer una reforma de absolutamente todo al hacer esas reformas pues lo que ya se propone por ejemplo en la reforma laboral es oiga el contrato laboral tiene que ser una regla general y tiene que ser el mecanismo mediante el cual todas las personas que van a tener una relación laboral pues sean contratadas que tengan prestaciones sociales que tengan salud que tengan pensión bueno que tengan todos estos emolumentos propios de una relación laboral y no pues que sean excluidas y se disfrace esa relación laboral a través de un contrato por prestación de servicios entonces la reforma laboral también se vuelve a acordar que en el territorio colombiano oscurece anochece a las 6 de la tarde no a las 10 de la noche como lo pensó en su momento el gobierno uribista entonces esa también era una de las propuestas que se volviera a reconocer la hora extra al valor del 100% y desde las 6 de la tarde hablaba hagamos una pausa y ya volvemos contigo si la reforma se hundió pero va a volver a presentarse en la nueva de la tarde Carolina la pregunta un poco que quedó pendiente de todo esto bueno hay una resistencia muy fuerte pero antes de eso que ahí lo puedes empatar el tema es bueno tú tuviste una actividad enorme en época de pandemia eso sí me consta porque bueno permanentemente te estabas y desde antes ¿no? ¿cómo la pandemia puso en evidencia todo esto? esto es casi que válido para toda América Latina y el mundo y más para los países como América Latina los latinoamericanos pero digamos ¿qué pasó con la salud? ¿qué nos puso en evidencia la pandemia frente al tema este de estas políticas neoliberales de concentrar los recursos en empresas las EPS empresas prestadoras de servicios ¿no? a los que no son familiarizados con el término ¿qué significó la pandemia y y la reforma ¿cómo contrastaba eso? ¿no? ya nos explicaste en qué consistía pero básicamente ¿cómo era ese contexto? bueno claramente consuelo si no hubiera habido la pandemia quizás no hubiera habido el contexto y el ambiente político para poder presentar la reforma porque la pandemia evidenció las debilidades de los sistemas de salud en el mundo entero específicamente en América Latina las mortalidades fueron muy altas y muchas de esas muertes son evitables no vamos a decir que no podía que pues que evidentemente iba a haber gente que no iba a morir pero muchas muertes fueron evitables yo nunca comprendí cómo un gobierno puede celebrar que en Colombia hayan habido más de 150 mil fallecimientos eso no es para felicitar a nadie como ocurrió con el anterior gobierno que mostraba esto como un gran logro y evidentemente eso tiene que ver con la debilidad del sistema de salud y otros asuntos de orden global que quisiéramos abordar como el acceso equitativo por parte del sur global a las vacunas el mundo creó unos mecanismos de financiación lo mismo que se presenta en Colombia con la salud se presentó en el mundo con la producción de vacunas las tecnologías de vacunas se producen mayoritario casi en su totalidad con recursos públicos y financiación de los estados y los ciudadanos del mundo sin embargo entran en un proceso de privatización por mano de las transnacionales farmacéuticas que evitaron por ganancias simplemente que esas vacunas llegaran en el menor tiempo posible a varios países del sur global incluida Colombia y eso nos costó la vida pero aparte de eso cuando yo llego al ministerio de salud me doy cuenta que eso que yo planteo de que este es un sistema de salud inequitativo en las zonas dispersas y rurales que es más o menos y en zonas dispersas urbanas también no se había logrado una importante vacunación Colombia tenía vacunaciones muy bajas porque como evidentemente el sistema de salud no llega allí no tenemos un sistema de atención primaria en salud de enfermeras de trabajadores que vayan a las comunidades a las escuelas a explicar a sensibilizar a hacer la búsqueda de quienes faltaban por vacunación mucha gente perdió la vida allí y las mortalidades por pandemia en Colombia se dieron fundamentalmente en los estratos 1, 2 y 3 es decir el sistema de salud reproduce las inequidades que ya existen en Colombia esto fue evidente en Colombia y también en la división del mapa del mundo América Latina ocupó un lugar importante en estas mortalidades muchas de ellas insisto son evitables entonces esto pone también de manifiesto el papel de los organismos multilaterales hace mucho rato en la segunda mitad del siglo XX más o menos entre los años 60 y 70 las discusiones sobre la política farmacéutica y sobre la producción de tecnologías como vacunas se trasladaron de la Organización Mundial de la Salud a la Organización Mundial del Comercio en esta pandemia pudimos ver cómo fue imposible que los estados pudieran establecer mecanismos democráticos de acceso equitativo de estas vacunas porque no fue posible el lobby de la industria farmacéutica es virulento en el mundo es brutal el lobby de la industria farmacéutica sobre los organismos multilaterales como la OMC exactamente eso que pasa a nivel global es lo que pasa a Colombia cuando los estados crean poderes fácticos para manejar recursos que tienen que ver con la vida de la humanidad eso es el fracaso del neoliberalismo eso es el fracaso del neoliberalismo y eso no es una discusión solamente colombiana es una discusión global hoy en Estados Unidos las élites asociadas al partido demócrata de Joe Biden discuten el fracaso del neoliberalismo en los Estados Unidos en el corazón mismo de Washington donde nace el consenso de Washington que fue directo de políticas públicas en América Latina en la década de los 90 y previamente en Chile mediante un golpe de Estado entonces estamos hablando que la pandemia evidenció la crisis del neoliberalismo porque creíamos que la pandemia iba a generar mecanismos solarios mecanismos humanitarios que íbamos a tener entonces una conciencia sobre la crisis climática y por qué habla de la crisis climática hoy en los paneles científicos del mundo la hipótesis del origen de la pandemia que puede generar nuevas pandemias es la evolución que tienen muchos virus en el contexto del calentamiento global en animales por la deforestación por todos los problemas de las intenciones humanas sobre ecosistemas que alteran la vida de animales donde los virus evolucionan y se vuelven virus que pueden afectar a los humanos así fue el COVID y la comunidad científica hoy está alerta porque evidentemente el modelo de desarrollo que produjo la crisis climática que produce las pandemias no ha cambiado y no ha cambiado entonces pudieran aparecer otras pandemias en el mundo y eso está de claro en la comunidad científica solo un negacionista anticientífico podría negar esa realidad por eso en Colombia pusimos otro debate el debate de los determinantes sociales de la salud la salud no es solo la prestación de servicios la salud es el tema medioambiental son los temas culturales son los temas del trabajo y se hizo una propuesta concreta de cómo se pueden intervenir por ejemplo problemas de seguridad y soberanía alimentaria para poder determinar e impactar el problema de la nutrición y la desnutrición entonces ese es otro elemento que la tecnocracia neoliberal no entiende en Colombia cuando el presidente de la república dice tenemos un problema en la guajira porque el sistema de salud no fue capaz de intervenir los elementos nutricionales la tecnocracia neoliberal le responde el presidente no sea ignorante porque las EPS y el sistema de salud no tiene nada que ver con el agua no tiene que ver nada con la soberanía alimentaria ni la seguridad alimentaria solamente con la detección del niño en estado de nutrición esa es la limitación que tiene el neoliberalismo para entender que el sistema de salud por ser a través de un programa de atención primaria en salud el médico la enfermera en el territorio es vehículo bajo el cual el estado se da cuenta de esas otras variables como la seguridad alimentaria como el agua para que puedan hacer acciones intersectoriales luego el sistema de salud si tiene una incidencia allí que la financiación de estas políticas no sean con cargo al sistema de salud no quiere decir que el sistema de salud que es muy cercano a la ciudadanía a la comunidad detecte eso para poder direccionar otras políticas públicas eso está dentro de la reforma a la salud y eso lo aclaró y eso no es nuevo eso es una discusión de la OMS los determinantes de salud y de salud son de décadas es una discusión de décadas en el mundo que en Colombia dado que el sistema se centró a hacer negocios entonces hay una tecnocracia que lo que no sea negocio no lo comprende le parece como dicen en ellos todo aquello que no sea el negocio es antitécnico si es para el negocio es antitécnico si es el derecho fundamental es perdón todo lo que es el negocio es técnico y lo que es el derecho fundamental es antitécnico esos son los juicios de valores que se emiten desde un profundo desconocimiento de lo que eso es el derecho fundamental a la salud en el mundo y lo que demostró la pandemia Carolina parte de la resistencia tiene que ver bueno por supuesto lo que estás explicando es decir el programa de Gustavo Petro no mira no le quedan los sectores sino mira de manera integral el programa de la vida si la salud el cambio la crisis climática uno la inversión pública y social es decir la política antinarcóticos no son elementos sueltos todo viene muy conectado y tiene que ver con esa transformación que pretende hacer o por lo menos cuyas bases pretende sentar el gobierno de Petro creo que ya nos has dicho en muy buena medida por qué la resistencia a esta reforma el negocio es enorme y los intereses que se tocan son muchos que privilegian la ganancia por encima de la vida pero particularmente tú tuviste unos ataques muy fuertes ¿no? que la ministra es de mal genio que con ella no se puede hablar y yo creo que tú la sentiste muy honrada porque los ataques venían fundamentalmente el que hizo el modelo neoliberal en Colombia el que lo profundizó entre César Gaviria Uribe mismo no se metió tanto en atacarte pero si los uribistas sí es decir eran unos ataques clarísimos en ese sentido ¿no? de los que causan el estallido social y toda esta cosa entonces yo creo que tu satisfacción en medio de todo es decir bueno íbamos por el camino por el camino que es y una de las expectativas por supuesto no es solamente que esa reforma se apruebe y que sea un hito un modelo para para otros países también sino que tenga esa concepción integral que tú planteas nos decía Diana el tema de la juventud el tema de la contratación laboral y todo esto sector salud tiene si no estoy mal un 70% de mujeres con órdenes de prestación de servicios ganando nada en plena pandemia se discutía si se contraerían el COVID tenían alguna protección porque de pronto no como trabajan por horas entonces de pronto lo contraían una hora distinta creo que eso nos da una imagen muy clara de la importancia de la reforma de salud y las reformas sociales veo que estás un poco mejor dicho estás lejos y me gustaría que nos concluyeras algo de una vez por si te desapareces pero sí para concluirte pues evidentemente al presentar esta reforma sectores del establecimiento y por supuesto ligados a estos grandes negocios que se hacen acá generaron una matriz mediática de ataque porque evidentemente no hay suficientes argumentos de la oposición es decir políticamente ética y moralmente es insostenible defender el negocio de la salud frente al pueblo colombiano frente a la imposibilidad de dar un debate con argumentos sobre el centro de la reforma pues se dedicaron al ataque personal y a generar una matriz de opinión bajo la cual supuestamente la reforma no pasaba por un rasgo de personalidad de la ministra la ministra es intransigente el problema no es el 80% de los trabajadores precarizados del sector salud el problema no es 80 billones de pesos al año que ruedas en control el problema no es las altas mortalidades en el pacífico en la zona rural en las zonas dispersas el problema no es la quiebra de los hospitales el problema es la intransigencia de la ministra esa fue la matriz de opinión que generaron para poder generar una excusa porque vuelvo insisto políticamente nunca han podido generar los argumentos los planteamientos que se hacen son del orden apocalíptico si hace una reforma habrá un apocalipsis va a haber una muerte masiva en Colombia no van a los pacientes como si hoy se atendieran los pacientes tenemos un sistema de salud maravilloso entre los mejores sistemas de salud del mundo o sea básicamente éramos felices y no lo sabíamos teníamos el mejor sistema de salud hasta que llegó el gobierno de Gustavo Petro y destruyó y acabó en nueve meses son asuntos falaces que yo creo que la vivencia del pueblo colombiano no les permite que penetren estas ideas que no tienen nada que ver con la vida diaria de un trabajador de la salud que le pagan cada cinco o seis meses o no le pagan o con la vida de un hospital o una clínica un gerente de un hospital o la clínica que tiene una intermediaria que maneja recursos públicos y no le pagan entonces ante eso la excusa y la matriz mediática para generar confusión y no afrontar el debate que hoy tienen que afrontar es generemos un manto de duda sobre la persona sobre la funcionaria del estado que es quien está al frente para no tener que asumir la responsabilidad histórica que tienen con lo que ha pasado en Colombia entonces esta reforma ya para ir concluyendo sigue viva en el Congreso de la República evidentemente tenemos una dificultad con esto que ha pasado con el hijo del señor presidente eso yo no tengo la menor duda que la oposición va a aprovechar eso muy bien para empantanar el trámite legislativo en el Congreso de la República yo creo que hay que decirle a la oposición claramente qué es lo que representan ellos están representando la defensa de unos intereses minoritarios a costa de la vida de los colombianos uno esperaría una actitud gallarda que no creo que vayan a tener de no utilizar un proceso penal políticamente para empantanar la aspiración de cambio del pueblo colombiano y la defensa de la vida eso es esperar mucho de una oposición colombiana que ha demostrado digamos bastante limitaciones en términos inclusive presentar frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro entonces cuál es la alternativa más allá del negacionismo de una realidad que no es creíble es que no les va a creer la gente que este sistema que este país era una maravilla hasta que llegó el presidente Gustavo Petro eso no es creíble ese es el reto que tenemos ahora además de una gran pedagogía que le agradecemos a la CLACSO a ti Consuelo a DAN a las organizaciones sociales a los organismos de la sociedad civil y también el esfuerzo que se hace desde la academia del pensamiento intelectual para que haya una pedagogía sobre estas políticas públicas en donde el neoliberalismo puso en jaque la vida en el planeta y en Colombia gracias Carolina muy amable creo que muy claras tus explicaciones Dana volvemos a ti entonces bueno estábamos hablando en términos de lo que representan las reformas ¿sí? frente a la realidad que nos planteas para los jóvenes hombres y mujeres uno después de la pandemia miraba los datos mismos que sacaba incluso la agencia del gobierno de datos del departamento administrativo nacional de estadística la situación de las de los jóvenes de la juventud de 14 a 28 años y entre esos pues por supuesto las mujeres y las más pobres era dramática desde el consejo nacional de juventud recién instalado ¿cómo cómo puedes llevar todas estas preocupaciones todas estas inquietudes cómo puedes canalizar la situación de la juventud lo que plantea la juventud frente a toda esta problemática ¿qué piensas tú sobre eso? Sí Consuelo realmente las cifras de desempleo en la juventud colombiana es bastante alta cerró casi con el 17% para el año 2022 según el DANE y realmente pues esto obedece a muchas situaciones y es la falta de cobertura en las ofertas laborales y dos la exigencia de una experiencia de años para optar por un cargo ¿qué es lo que se está recogiendo o lo que yo he venido recogiendo no solo desde el consejo nacional sino desde el trabajo territorial y popular que vengo haciendo pues a través de varios años en las diferentes localidades en el distrito capital de Bogotá o como tal pues es el movimiento sindical porque pues también soy sindicalista es empezar a mirar las maneras y estrategias para que pues la productividad no se mida en una experiencia sino para que por ejemplo las empresas puedan ir a los barrios a ofrecer las los temas laborales pero no solamente realizar un ofrecimiento de esas oportunidades laborales sino de qué manera se está garantizando el trabajo decente que expone o que dando pregón a la organización internacional del trabajo y que no se expone el trabajo decente pues que haya una dignidad humana que haya una dignidad laboral que haya unos buenos salarios entonces se está haciendo un tema de pedagogía con las diferentes empresas y entidades públicas para decirles si usted remunera bien un joven es un joven que va a tener poder adquisitivo y es un joven que seguramente va a adquirir vivienda y es un joven que seguramente va a adquirir educación y va a estar mejor preparado y a usted le sirve en el ámbito laboral si lo miramos desde la productividad sin embargo pues ese tipo de cosas no es tan sencilla cuando por ejemplo en Colombia o en las ciudades capitales o en las ciudades principales pues hay empresas y multinacionales de diferentes áreas de call center y contact center que lo que buscan es reclutar jóvenes recién graduados de los colegios o de las instituciones educativas para someterlos a temas laborales exhaustivos y explotadores y que les dicen no importa si no tienes experiencia solamente nos importa que hables inglés entonces eso se ha vuelto también una contra campaña como el tema de exigirle a las empresas que remunere bien un joven ¿sí? no solamente pues la juventud pide acceso al trabajo sino también la flexibilidad del mismo que es una de las cosas que se pone dentro del texto de la reforma laboral que es la flexibilización laboral es decir que no necesariamente una persona debe estar en el caso colombiano ocho horas cumpliendo un horario laboral de lunes a viernes o en su defecto de lunes a sábado sino que hay labores que de pronto pueden ser menos demandantes y pueden realizarse y ejecutarse en menos tiempo y ese tiempo pues se puede utilizar también para estudiar para hacer otro tipo de actividades o hay jóvenes que como yo hacemos bastante trabajo popular y territorial pues eso también nos demanda mucho tiempo y pues es una labor obviamente no remunerada entonces pues digamos que eso también es lo que se está haciendo en la reforma laboral el tema de flexibilización de estos temas pero la juventud también solicita el acompañamiento de emprendimientos ¿sí? porque pues ahorita se están realizando o las propias empresas o la propia creación de productos e imagen para que pues como un mecanismo también de supervivencia y como un mecanismo también pero ahorita la juventud lo que dice es me cuesta pensar tener un contrato por prestación de servicios y trabajar ocho horas y no tener pues garantías laborales entonces lo que decimos los jóvenes yo prefiero poner mi emprendimiento donde pues me voy yo mismo voy a hacer las cosas voy a trabajar y no me van a explotar entonces también se están solicitando esos apoyos y se está realizando esa visibilización de emprendimientos de jóvenes pero a mí lo que me preocupa del tema de los emprendimientos es que se están haciendo no porque sea como ay qué bonito voy a emprender sino porque no hay otra opción entonces eso también es un tema muy importante para mirarlo con lupa desde el derecho laboral desde el derecho social laboral porque no es como tal una actitud de iniciativa propia de emprendimiento sino de una obligación de me tocó emprender entonces pues bueno básicamente eso para responder a tu pregunta Consuelo pues igual el Consejo Nacional de Juventud se instaló el día 2 de agosto en el Palacio de Nariño con la presencia del presidente Gustavo Petro el discurso de él fue muy enriquecedor en el sentido de que pues nos decía que la juventud en Colombia debíamos buscar poder y buscar incidencia a través de diferentes espacios debíamos ser partícipes en la reforma de la ley 30 que es la reforma de la educación y pues el mensaje de él es bastante motivador y constructivo para todas las acciones que se están haciendo desde la juventud popular o desde la juventud de los barrios esperamos seguir recolectando los insumos o espero seguir recolectando los insumos e ideas e inquietudes de la juventud para poder traerlas a este escenario y continuar trabajando a través de nuevas ideas o nuevas estrategias Bueno muchas gracias Dana por tu participación también creo que nuestros oyentes quedaron con una visión un poco más clara de lo que representan estas reformas hay que decir que Gustavo Petro se conecta muy bien con la juventud y ha sido uno pues obviamente fue uno de los elementos centrales en su triunfo electoral pero sigue muy conectado con la juventud le llega a la juventud en muchos sentidos él viene muy preocupado porque esta conexión no se pierda y esperamos esto es vamos a trabajar porque las reformas salgan adelante por superar estas dificultades de estos días y por sacar adelante un modelo que claramente se pone freno a esta estrategia neoliberal en Colombia y América Latina es decir plantear realmente una alternativa frente a la a la atención social y a la inversión de los recursos públicos y sociales bueno muchísimas gracias a todos y todas los que nos escuchan y bueno gracias por su atención y buenas tardes gracias conselo gracias